El entrenamiento de los legones desde el primer día. Wilkin, ¿cómo está la salud? ¿Cómo está todo? Está todo bien, gracias a Dios. Estoy un poco en México, pero gracias a Dios estoy bien. Tengo una pierna, pero gracias a Dios estoy bien. Precisamente vimos que te dejaron libre dos veces en México. Se debía a la molestia. Sí, la primera me lesioné de la pierna. Después fui a mi casa, me recuperé. Y después, cuando volví otra vez, me voy jugando con molestia y eso. Pero gracias a Dios estoy bien. ¿Y después de ahí, entonces, ¿qué estuviste haciendo para mantenerte en forma y llegar aquí? Estuve más haciendo muchas pesas, trabajando con pesas y trabajando las piernas. Me ofrecieron un par de contratos ahí. Me estaban ofreciendo, tú sabes, un par de pendientes, pero no quise ir. Porque como estaba las piernas así, no quise forzar. Pero gracias a Dios estoy bien. Trabajé mucho, mucho gimnasio. Subí mucha loma. Trabajé mucho, así que me siento bien. Wilkin, el tiempo pasa y ya no eres el mismo muchachito de antes. Ya vamos a ver, con cierta experiencia acumulada. Un nuevo reto esta temporada 2014-2015 en la Liga Invernal. Wilkin Castillo, ¿qué espera de mostrar la fanaticada que todavía queda? No, tú sabes que uno siempre trata de dar el 100% en el terreno, ¿entiendes? Y de dar lo más que uno pueda para sacar al equipo adelante. Tú sabes que yo siempre soy el mismo y trato de hacer mi trabajo para llevar mi equipo. Vamos a ver, con Dios adelante estoy bien, saludos ahora mismo. Y espero que también estos muchachos vengan saludables también este año, porque las cosas puedan salir bien. Gracias, ma'am. Gracias. 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 Gracias.